No hay manera de que nada me distraiga Sin parar hasta que el enemigo caiga Aunque tenga que quedarme en la batalla Voy a aprovechar sus fallas Yo llego a sacar al dryguard Me equipo mi mejor arma En mi team todo lo posee Nadie me puede hacer quitear No me compromo con perder Si fracaso voy a aprender Si fracaso lo vuelvo a intentar Ahora me concentré Legendario voy a volverme Porque si querés potes Legendario voy a volverme No me puedo quedar quieto Hasta ser mejor que un maestro Hasta tener ganado el puesto Hasta reclamar lo que es nuestro Dryguard No hay manera de que nada me distraiga Sin parar hasta que el enemigo caiga Aunque tenga que quedarme en la batalla Voy a aprovechar sus fallas Y hay que sacar al dryguard Soy el player one Tengo que ganar Jugando Soy un dryguard Me desconecté de la realidad Para volver a mi mundo a entrar Aunque tenga que quedarme en la batalla Voy a aprovechar sus fallas Y hay que sacar al dryguard Estoy muy bien Pero no hay manera de que nada me distraiga No hay manera de que nada te juntara Y hay que sacar al dryguard Porque el enemigo caiga Y hay que sacar al dryguard